No solo es un avión de instrucción, naves como esta sobrevuelan los 35.000 metros de altura y tienen la capacidad de participar en acciones de guerra. Tiene un motor de 900, 950 caballos de fuerza que nos permite, digamos, tener una velocidad de crucero de 500 kilómetros por hora aproximadamente. Gracias al proyecto de coproducción KT-1P que ejecuta la industria coreana CAI y el servicio de mantenimiento de la Fuerza Aérea del Perú, cinco de estas naves ya vuelan en cielos nacionales. Ya en el 2016, los aviones Tucano, los T-27, Embraer 312, cumplirían 30 años en nuestra Fuerza Aérea, brindando la instrucción a nuestros pilotos. Y tenemos que anteponernos a esa fecha para, en forma gradual, hacer la transición a este tipo de aeronaves que, digamos, cuenta con una aviónica de alta tecnología, lo más avanzado en el mundo. Y asimismo, las performances que nos ofrece esta aeronave son las adecuadas para la instrucción que nosotros necesitamos. Luego de esta exitosa experiencia se realizaron negociaciones para llevar adelante la coproducción, que no solo consiste en el ensamblaje de las aeronaves, sino en la fabricación de partes. La empresa CAI se ha dado cuenta que el nivel de nuestros técnicos es un nivel adecuado para trabajar con ellos. La empresa CAI va a presentarnos las propuestas, sus propuestas, para que empresas nacionales puedan participar en la fabricación de partes para la aeronáutica civil. El presidente de la compañía coreana CAI habló de las altas posibilidades que tiene el Perú de insertar a empresas privadas en la cadena global de proveedores de la compañía. Basando en esta experiencia nosotros tendríamos la base para cooperar entre Corea y Perú para el desarrollo de la industria aeronáutica. El Perú ya está capacitado en los recursos humanos y esta será el paso para saltar a un gran crecimiento. Las naves KT-1P son de las más avanzadas en el mundo. Cada una está valorizada en 8 millones de dólares. El Perú está coproduciendo 10 naves de un total de 16. A fines de julio del próximo año se contará con 20 aviones de este tipo.